Soy pregunta sin respuesta, soy quien soy. Soy un alma libre pero bien atada, nunca la segunda, siempre la primera. Un peso que no es fácil cargar. Soy esa energía, aún cautelosa, la confirmación de lo que niegan todas. Vaya manera bonita de celebrar el cumpleaños. Ya te digo. Muy contenta, la verdad. Hoy celebro un montón de cosas, no solamente el cumple, sino también el embarazo. Estoy trabajando, vuelvo a la música. Nos reencontramos incluso nosotros después de mucho tiempo. Así es que hoy es un día de mucha celebración. O sea, esto ya es imparable. Ya después de esta ya va más singles, tiene que haber conciertos, tiene que haber vida como antes. Con Soy esa mujer y con lo que venga, ¿sí o no? Pues sí, sí, sí. Eso es lo que deseamos todos. Y claro que sí, hay que proyectarlo y hay que decir que sí. Es verdad que a mí todavía me queda de verano un concierto. El día 2 de octubre que termino en Brozas, en Cáceres, en mi tierra. ¿Verdad? Y sí que es verdad que ya no es una cuestión, es una cuestión física. Yo llegar a un momento en el que ya tendré que descansar un poco con el embarazo que llevo. Bueno, pero luego tendrás otro trabajo más bonito. Claro. Repetir otra vez de mamá. Totalmente. Con Olivia y eso sí, con música, porque también he dejado los deberes hechos, ¿eh? Que llevo todo el verano grabando cositas para que, bueno... O sea, tú estarás en casa cuidando y lanzando, proyectando las canciones. Claro, claro. Tengo el equipo preparado para que cuando yo me tome mi tiempo para estar con Olivia, pues sigamos ahí en el terreno musical, lanzando nuevos temas, nuevos duetos que va a haber, proyectos que no tienen que ver con la música. ¿Ah, sí? Sí, estoy metida ahí en otros proyectos. Aparte de lo mío textil, que tengo una línea de ropa, pues ahora estoy... estamos metiendo cabeza en algo de belleza, así es que... pues esto es uno parar. ¿Vas a poner a...? ¿Va a ser creaciones de belleza? ¿Va a ser alguna línea estética? Tiene que ver con el... no, tiene que ver con... con el mundo de las cremas. ¡Qué fuerte! Pues habrá que pedirla, la crema Solaina. ¿Será para mujer y para hombre o solo para mujer? Hombre, por supuesto, siempre para hombres y mujeres, siempre. Bueno, en esta canción empoderas a las mujeres, os empoderáis, pero tú eres una mujer que siempre has tenido... lo has tenido bien puesto todo. La cabeza y... es decir, has defendido siempre todo lo necesario, ¿no? Hombre, yo quiero dejar una cosa clara con este tema y es que, aunque yo canto el tema en primera persona, soy esa mujer y me defino como mujer, está claro, pero yo el mensaje, al final la historia que cuento es un... es un mensaje universal, es una canción en la que... en la que se está hablando del reflejo de alguien que se mira, de alguien que se manda... esa fuerza interna, ese amor propio, ese mensaje de... de aceptación, de identidad, de... Entonces, sí que es verdad que aunque yo me defino como soy esa mujer, pero... pero obviamente también este tema va para los hombres. Hay muchos hombres allá afuera que... que también en estos momentos que estamos viviendo necesitan mirarse al espejo y... y... y recordarse quiénes son y qué es lo que quieren y qué buscan. Todos hemos salido de una madre, así que... Absolutamente. Bueno, y de un padre. Y de un padre también. Y de un padre también, desde luego. Pero es verdad que antaño la madre era el eje de la familia, ¿no? Y tal vez es bueno que sea así. Pero ¿sabes qué? Mira, yo vengo de un matriarcado. Nosotros, de hecho, yo es mi segunda hija. O sea, parece que tengo el molde de mujeres. Y mi madre, mi tía, mis primas, son todas mujeres mayoritariamente. Entonces, yo vengo de estar rodeada de mucha mujer y nosotras mismas amamos profundamente a los hombres con los que vivimos, los valoramos, los apreciamos, sabemos el poder que tienen en nosotras, en lo que hacemos y... Créeme que, aunque yo soy muy feminista, obviamente, pero yo vivo con... convivo y vivo con grandes hombres. Conozco a grandes hombres, maravillosos hombres. Por lo tanto, sería muy injusto no darles el sitio que se merecen. Desde luego. Caminas junto con esos hombres y con los que te das todo el cariño y todo el apoyo necesario. Absolutamente. Que algunas canciones sí que has dedicado a Manuela. Sí, Manuela... De hecho, con Manuela canté en mi último álbum, en Luces y Sombras. Había una canción, contaré hasta diez, en la que ella tenía, bueno, dos añitos. Cantó lo que pudo, pero sí que cantó y me hizo algunos coros. Y yo quería hacer partícipe a mi hija. Era un símbolo. Esta canción para mí se ha convertido en esa unión, en ese link que yo tengo con mi hija. De que ella también participe de todo lo mío. No solamente en mi vida personal, sino también profesional. La gente que me conoce sabe perfectamente que para mí, mi profesión me hace muy feliz. Y mi hija, participando también en esos proyectos profesionales, me hace que me sienta todavía más feliz. Más llena, claro. Mucha gente no le gusta ver a mi hija, por ejemplo, en mis conciertos. O les extraña verla en una alfombra roja. Para mí lo más bonito es poder compartir todo eso que para mí es natural con ella. Y para ella es una ilusión estar con mamá ahí en esos sitios. Bueno, imagínate ir con mamá y que le deje pintarse los labios ese día. Vamos, es la alegría. Cuando se llama a María y dirá, mamá, quiero ser cantante. Y tú dirás, bueno, venga, tú misma. Ya sabes lo que hay. Pues sabes qué, no lo creo. ¿No? No. Creo... Ella será lo que quiera. Y su madre y su padre la apoyarán en lo que ella quiera. Pero fíjate, me da la sensación que Manuela es una mujer que va a aceptar muy bien todo lo que ha vivido y lo que le compete a su madre y todo esto, pero no va a buscar la fama, sinceramente. Qué bueno. Porque, de hecho, por ejemplo, nos pasa una cosa muy graciosa. Cuando vamos al pueblo, muchas festinas, amigas de mi madre y tal, y gente del pueblo, la para. Manuela. Y ella me dice, ¿nos podemos ir a casa? Porque no le gusta... Sí, sí, sí. Pero, efectivamente, luego cuando viene a los sitios, ella sabe dónde está y qué estamos haciendo. Fíjate. O sea que tan pequeños, los niños a veces diciernen mucho más que los mayores. A Olivia tendrás que declarar el amor de alguna forma, con canciones, de alguna manera también, cuando sea más mayor. Pues sí. O incluso ahora, no sé. Pues sí, seguro que sí. Sí, yo la verdad que entiendo que como cantante, lo mejor que le puedo dedicar a la gente que quiero es una canción. A mi padre ya se la he dedicado, a mi madre, a Manuela, a mi pareja, o sea que a mi gente más cercana les dedico canciones. Y yo creo que Olivia va a tocar, claro. O si no, un pastel del concurso. Eso seguro. Bueno, pasteles ya se los regalo a todos, pero desde hace mucho tiempo, ¿eh? Te confieso que en mi familia estaban mi tía Eusebia y mi tía Rosa, que llevaban un pequeño, regentaban un negocio en Extremadura de repostería típica, ¿no? De la zona. Y entonces nosotros en la familia tenemos un libro, un pequeño libreto con todas las recetas de ellas. Cuando a mí me plantean ir al programa de Bake Off, pues para mí fue una manera muy bonita de conectar con mis ancestros, ¿no? Con eso que yo veía en mi casa. Y que de hecho te prometo que cada vez que vamos al pueblo siempre hacemos por reunirnos la familia. Los hombres, es verdad, que participan de otra manera, pero las mujeres nos metemos en la cocina a hacer los mantecaos, los bollos suizos, todas estas cosas típicas de Extremadura. Así es que para mí ha sido un lujazo participar en Bake Off, encima embarazada, teniendo que probar galletas y tartas. ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Es que estoy, necesito de esto, necesito probar, te vas probando, ¿verdad? Hombre, ha sido, vamos, un deleite. Lo bueno es que estás disfrutando de todo lo que a ti te gusta y de tu familia en todo lo que haces. Y eso, esos ojos lo notan. Yo pretendo disfrutar de la vida. El día que yo me tenga que ir de este mundo, espero que sea muy tarde, me va a costar mucho despegarme. Porque es verdad que a mí cuando se me da una oportunidad de algo, se me dio en Operación Triunfo y la aproveché al máximo. A la vista hasta que 16 años sigo aquí. A mí se me ha dado la vida para aprovecharla y disfrutarla. Entonces, soy muy disfrutona de la vida en general. ¿Sabes? De todo, de los proyectos. Cada vez que tengo oportunidad de algo, a mí me gusta disfrutar al máximo, sacarle al 200% todo. Esa manera de vivir. Una última. He leído también que en esos 16 años te fijas mucho en cómo maquillan las compañeras, tal y cual, en cómo se trabaja la parte de atrás. O sea, ahora con tu línea de cosmética vas a ser la pera porque vas a poder incluso enseñarnos, ¿o no? Madre mía. Mira, en estos años, como te digo, he sido muy curiosa siempre, ¿no? Y me encanta porque encima en mi casa, Manuela ya me peina, me maquilla. Hola. Bueno, yo la dejo que juegue, ¿no? Ella dice que incluso cuando venga Olivia, que la va a peinar y que la va a maquillar. Miedo me da. Pero bueno, yo ahora mismo, en este momento sí que es verdad que mi prioridad es la música siempre. Pero como mujer que soy, que me gusta aprender y que no me gusta estar quieta, pues todo me llama la atención. El mundo, por ejemplo, de la cosmética siempre me ha gustado mucho, el maquillaje. Creo que es una manera de potenciar lo que uno trae, de hacer sentir bien a una persona. De hecho, soy la maquilladora oficial en Navidades, en mi familia. Todas pasan por mí y me les encanta. Qué fuerte. Sí. Entonces, yo creo que más allá de lo estético, de lo que podemos ver como algo estético puramente, hay un sentimiento de querer mandarle a la persona a la que le estás maquillando un mensaje mucho más profundo, que es el del amor, del acto de... Te veo más bella de lo que eres. No te estoy poniendo guapa, no. Es que eres preciosa o eres precioso y todavía te saco más. A mí eso, fíjate, la profesión del maquillaje, de la peluquería, todo esto lo veo como algo bonito. Como el asesoramiento de imagen y todo esto no lo veo como algo banal, sino lo veo como algo de sacar las cosas bonitas de dentro de la gente. Solo podemos esperar que todo lo bonito siga siendo bien. Que salga todo perfecto, que este soy esa mujer que ya se está escuchando, se siga escuchando mucho más. Muchas gracias. Te agradezco mucho y, bueno, en cuanto salgan más canciones y vuelvas después de la baja, aquí te esperamos. Seguiremos presentando en la música. Muchas gracias. Soy esa mujer como tú que me escuchas.